Soy un artista visual no binaria y pues ya llevo un rato, unos cuantos años trabajando arte contemporáneo con temática LGBT. Esta pieza se llama Tránsitos, nace de un proceso que yo ya había trabajado previamente, que era justo esto de traer testimonios de personas LGBT a paradas de buses bordadas sobre ropita de niño, porque tiene esta connotación de hablar de toda la violencia que nosotros vivimos desde que estamos como muy pequeñas. Y ahora era traer el mismo formato, pero ya trabajando a la par de Concavis, con todo el registro que tienen de las personas trans asesinadas. Entonces es como este grito de denuncia, pero de una manera como muy sutil y que parece como muy linda ver esta ropita de niñas colgada en espacios públicos. Pero ya cuando lo ves así es como que fuerte, pensar que cuando estamos pequeños, cinco o cuatro años, no pensamos que de mayores podremos ser asesinadas. Es importante recordar que gracias a nuestras ancestras, a nuestras hermanas trans que empezaron esta lucha y que pues ahora en día nosotras estamos trabajando y luchando para visibilizar las realidades que vivimos las mujeres y las personas trans. Muchas personas no toleran, no tienen empatía y no se sienten identificadas con el hecho de respetar a las personas trans. Se sienten con todo el derecho de poderles arrebatar su vida de maneras crueles e inhumanas. Las personas trans somos seres humanos, que somos personas como cualquier otra. En conmemoración de esta fecha es importante reconocer que nosotras, las personas trans, pues también tenemos el derecho a la vida. Tenemos el derecho a poder desarrollarnos integralmente en una sociedad donde se le brinden oportunidades como cualquier otra persona. El Centro Cultural forma parte de una agencia de cooperación para el desarrollo y esta agencia tiene un lema que es no dejarse a nadie atrás. Quien venga aquí sabe que no va a encontrar dificultades y que nosotros seremos siempre respetuosos e inclusivos. La actividad de hoy, por ejemplo, surge como algo más inocuo. Estamos hablando de una ciudad pensada para los vehículos. El peatón muchas veces está en riesgo. Entonces estamos interviniendo en la calle generando un espacio peatonal, un espacio seguro para el peatón y en este caso como símbolo le ponemos los colores de la bandera trans para afirmar precisamente este concepto de espacio seguro.